Hola, bienvenidos a Tejiendo con Mary Cardiel. Hoy vamos a aprender a tejer esta bonita puntada. Es un punto calado, en la técnica que es a dos agujas. No es reversible, que quiere decir que del otro lado es otro punto. El material que yo utilicé para tejer esta muestra es de la marca Omega. Es Ilasa Eulali. Este es 100% algodón egipcio. Es una hilasa mercerizada. Aquí abajito en YouTube les voy a dejar en la caja de descripción el enlace de la página donde pueden encontrar esta bonita hilasa. Esta puntada la podemos utilizar para tejer una bufanda. Quedaría muy bonita, un chal rectangular también o una blusa. Y está tejido con agujas del número 3 milímetros. Empezamos. Para tejer esta muestra es múltiplo de 5 más 4 puntos de equilibrio más 2 puntos de orilla. Yo aquí ya monté mis puntos, monté yo 16 puntos. 10 puntos de los motivos más 4 puntos de equilibrio más 2 puntos de orilla. En total 16 puntos. Y se compone solamente de 4 vueltas. Que quiere decir que hay que repetir de la vuelta número 1 a la vuelta número 4. Primer vuelta, primer punto no lo tejemos y vamos a tejer todos los puntos al derecho. Nada más al final el punto de orilla lo tejemos al revés. Esta sería nuestra vuelta número 1. Estoy utilizando ahora estambre, grosor mediano, para hacer mi muestra y agujas del número 3. También queda muy bonito con estambre, pero a mí me encantó con la hilasa. Y punto de orilla pues lo tejemos al revés. Aquí en tus comentarios dime con qué material te gustó más, si con la hilasa o con estambre. Bueno, vuelta número 2. Primer punto no lo tejemos. Aquí vamos a tejer un revés, una lazada. Un revés, una lazada, un revés, una lazada, un revés, una lazada. Así vamos a tejer todos nuestros puntos. Un revés, una lazada, un revés, una lazada. Una lazada, una lazada, un revés, una lazada, un revés. Y aquí terminamos con una lazada y un revés. Vuelta número 3. Primer punto no lo tejemos. Aquí tenemos que tener cuidado con las lazadas. Aquí volvemos a hacer una lazada. Empezamos con una lazada y vamos a soltar. Una, tomamos un punto. Dos, tomamos un punto. Tres, tomamos un punto. Y cuatro, soltamos cuatro lazadas. Estos tres puntos los vamos a regresar a nuestra aguja. Recuerden hacer primero una lazada. Pasamos los tres puntos, jalamos una hebra. Una lazada. Volvemos a meter, jalamos una hebra. Y después tomamos estos tres puntos, más uno que vamos a tomar de acá. Y los cuatro puntos los vamos a tejer juntos al derecho. Y soltamos. Aquí estos dos puntos que sobresalen los vamos a pasar por encima del punto. Y aquí ya quedó nuestro primer motivo. Nos tienen que quedar dos puntos, perdón. Si, continuamos con una lazada, soltamos esta lazada y pasamos un punto sin tejer. Así tenemos que terminar. Volvemos a tejer una lazada. Al principio y al final tenemos que hacer una lazada del punto que vamos a pasar sin tejer. Tejemos una lazada y vamos a soltar otra vez aquí cuatro lazadas. Tomamos un punto, llevamos una, dos, tomamos un punto, tres, tomamos un punto. Y soltamos cuatro y este punto lo dejamos aquí en la aguja. Regresamos los tres puntos. Pasamos los tres puntos, tomamos una hebra, tejemos una lazada, volvemos a tomar otra hebra. Y tomamos estos tres puntos, más el que tenemos aquí. Y los cuatro los vamos a tejer al derecho y sacamos. Aquí sobresalen estos dos puntos, vamos a pasar por encima de este punto y nos tienen que quedar dos. Continuamos con una lazada, soltamos esta lazada y este punto lo tomamos sin tejer. Lo pasamos a la aguja. Tomamos una lazada y ahorita vamos a soltar otra vez cuatro lazadas. Una, tomamos un punto, dos, tomamos un punto, tres, tomamos un punto y cuatro. Queda un punto en la aguja. Regresamos los tres puntos, metemos, sacamos una hebra, una lazada, volvemos a sacar una hebra y tomamos estos tres, más el que quedó aquí en la aguja, serían cuatro. Los tejemos los cuatro juntos al derecho y sacamos. Ahora estos dos puntos los pasamos por encima del punto que está en la aguja ahí. Ya serían dos puntos los que nos quedan. Terminamos la vuelta con una lazada y un revés. Así es como tiene que finalizar la vuelta número tres. Número cuatro. Aquí tenemos que tener cuidado con las lazadas que tejimos en la vuelta número tres de que no se nos vayan a soltar. Entonces, primer punto no lo tejemos, aquí luego, luego viene una lazada, la vamos a tejer al revés. Todos los puntos de la vuelta número cuatro los vamos a tejer al revés. Tejemos un revés, un revés. Aquí viene otra lazada, la tenemos que tejer al revés. Aquí viene el punto que pasamos sin tejer, lo tejemos al revés. Y después sigue otra lazada, la tejemos al revés. Aquí están estos dos puntos que son los de nuestro motivo. Al revés. Aquí viene una lazada, la tejemos al revés. Un punto sin tejer, lo vamos a tejer al revés. Y otra lazada al revés. Después siguen los dos puntos de nuestro motivo. Uno, dos, revés. Sigue una lazada, la tejemos al revés. Y el punto de inicio lo tejemos al revés. Y así ya terminamos nuestra puntada. Miren, también se ve bonito así en estambre. Nos tienen que quedar dieciséis puntos como iniciamos. Y aquí vamos a repetir otra vez la vuelta número uno a la vuelta número cuatro. Y así es como ya se ve más avanzada la puntada. Espero les haya gustado mi video y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.